Ella por lo menos la habréis encontrado, ¿no? Sí, ella está perfecta. Pero dile a Calzones que de todas formas la hemos enviado al hospital para estar seguros de que está todo bien. Espera que te lo paso y se lo cuentas a él. Quiero hablar con Elena. Veré lo que puedo hacer, pero no creo que los médicos la quieran alterar ahora. No has dicho que estaba bien. Sí, sí, sí lo está. Solo que han preferido ingresarla por precaución. Tengo que verla. Creo que eso sería lo mejor. Puedo arreglarlo todo para que vayas al hospital y estés aquí de vuelta en una hora. Tengo que salir. No, lo siento, no puede ser, Calzones. No puede ser, ahora no. No eres el único que tenía gente ahí fuera. Y a ti te lo digo desde ya, como resulte que habéis jodido a alguien, voy a liar una pero buena, que al final es la única puta forma que trae esa razón, cojones. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.